Jardín botánico Por dentro, las especies representativas del Perú sirven para aprender de su uso curativo, nutritivo, su taxonomía o simplemente como área de descanso natural. Está dividido por zonas y tipos de plantas y cuenta con un jardín tacto olfativo en que las personas con visión limitada pueden interactuar con las plantas. Pareciera que el jardín botánico es la parte posterior de la Escuela de Medicina de San Fernando, pero tienen historias separadas y hasta el jardín se encuentra en este lugar mucho antes de la construcción de la facultad. Está atada con la historia virreinal de la ciudad de cuando cada casa tenía una huerta en su interior para su sostenimiento. De la misma forma, los hospitales en el virreinato tenían huertas, no solo para nutrir a los enfermos, sino para cultivar hierbas medicinales y por motivos de investigación. En el Hospital Real de San Andrés para Españoles Pobres de la antigua Plaza de Santa Ana, existió un área dedicada a huerta y en la que en 1791 se cede un espacio posterior a Fray Francisco González Laguna, miembro de la Sociedad Amante del País y al naturalista Juan Tafalla, para instalar un jardín botánico de investigación y cultivo y para ser parte importante de la Escuela de Medicina. En 1867, este lugar es trasplantado al Rincón de Mestas, una antigua huerta, que para ese entonces le pertenecía a la Universidad San Marcos. Y es aquí en 1878, con añadiduras de espacios colindantes, la adquisición de especies y la construcción de un par de pabellones que anteceden a la misma facultad de medicina que el Jardín Botánico se hace grande y cuya entrada siempre fue por la esquina de los Girones Puno y Guanta, y donde aún luce sin cambio su vieja muralla de ingreso, Jardín Botánico. Nuestra Lima del Bicentenario.